En los Estados Unidos, en donde muy continuamente ocurren terremotos, no es suficiente conocer las medidas de seguridad que se tienen que tomar antes, durante y después de un sismo, ya que si bien éstas podrían ayudar, pero nada está escrito contra la naturaleza. México está afectado por cinco diferentes placas, la mayoría del país se encuentra en la placa de América del Norte, la península de Baja California, en la del Pacífico y la parte sur. Chiapas, por su parte, está en la placa del Caribe, así como en las costas del Pacífico entre Jalisco y Chiapas. Sin embargo, hay dos placas en el fondo del mar, a éstas se les conoce como Cocos y Rivera. Las placas subacuáticas se están metiendo por debajo del manto de América del Norte, por lo tanto, están creando una zona de subducción. Los terremotos están estrechamente sincronizados durante más de 100 años, han dejado tanta tensión acumulada en las principales fallas del área de la bahía en San Francisco, en los Estados Unidos, como el gran terremoto de San Francisco en 1906. Por ello, existen dos posibles escenarios para el próximo Big One. Científicos han predicho que se espera que supere los 8 grados Richter, que ocurrirá en California y afectará a la ciudad de Los Ángeles, y por lo tanto desencadenarán una serie de terremotos importantes en México, y que aparte ocurrirá lo que se ha venido pronosticando, que Baja California Norte y Baja California Sur se desprendan del territorio mexicano. En poco más de un siglo, México ha vivido tres terremotos de magnitudes superiores a 8.0 o mayores. El primero y el más fuerte de 8.2, tuvo su epicentro en las costas de Jalisco, tuvieron que pasar más de 50 años para que se volviera a registrar uno de más fuerza. El segundo fue hasta 1985, con una magnitud de 8.1 registrado en Michoacán. El tercero fue en 1995 y fue de 8.0 también en el territorio mexicano. Pero el más reciente en México fue en 2017, con una magnitud de 7.1, donde muchísima gente perdió su condominio y por supuesto, sus vidas. Así que los científicos se inclinan más por un grado de grandes terremotos, y no solo el Big One, ya que en ese estado donde se registran intensas actividades sísmicas, pero no solo los científicos, lo mismo ha hecho Estados Unidos, en las costas de California, ya que para los gobiernos, en mucho ayudará el sistema de sensores que alertarán a las personas de un posible Big One. Desde hace más de dos décadas, los investigadores llevan un minucioso seguimiento en las zonas más activas en el mundo, a la espera para que se active por completo lo que los geofísicos americanos han llamado el Big One, un sismo de una magnitud de 9.0 grados Richter. No se puede descartar, pero de que pasará un día, pasará. ¿Pero cuándo ocurrirá? Nadie lo sabe. Puede ser que sea mañana. Sin embargo, la constante actividad sísmica pone en alerta a todos los gobiernos en el mundo, ya que de llegar el Big One seguido por una cadena de terremotos de igual magnitud, sería el desastre más grande que sufriría la humanidad. Gracias por ver el video.